Con el engaño en la pizarra Allá va el envío, Eras hace contacto Por el derecho central Esa pelota Se fue de parranda Seis carreras Wasabe Tres Hermosillo Son tres de distancia Por todo el derecho central Eras se voló la barda Y vuelve a hacer daño el equipo de Wasabe Que en las últimas dos entradas Había hecho al menos una carrera Aquí mantiene la tendencia Y son tres entradas consecutivas Haciendo daño Y haciéndose presente en la pizarra Del Carranza Limón El equipo local Ahí está el swing precioso de Eras Sacando la pelota Del parque Que fue